Sean todos bienvenidos cracks a un nuevo video de plantas contra zombies versión china Y por fin el día de hoy chicos vamos a terminar la playa de la granola Estamos en el día 23 así que los voy a jugar, bueno voy a jugar ahorita en dificultad normal Y después los juego rápido en dificultad difícil y nos pasamos ya al día 25 Así que dicho esto vamonos directamente al día 23 a ver que tal está este nivel A ver si es de desafío, si es de último, mira, mira creo que es uno de proteger plantas Iba a decir de último batallón, no hay que proteger a los guacadrilos Así que a ver viene el zombie stain, viene la almeja, viene el pulpo, el pescador Es que todos son muy molestos, a ver bueno me deja elegir, creo que me deja elegir todas las plantas Así que mira me llevo a la denufar, me llevo a la girasol, me llevo a este, al florecimiento Me llevo a la zanahoria intensiva y después de ahí yo creo que me llevo al cardo Igual me llevo al, al este, kiwi mono Y que otra planta podría llevarme, pues me llevo al rabo de gato Y esta, ya está, vamos para allá Ok a ver, mira pues el rabo de gato lo ponemos en la parte de enfrente El monito lo podemos poner en la parte, ah pero la girasol, si es cierto, la girasol Tengo que plantarla por acá, ya está A ver mira, vamos a poner acá este cardos en la parte de enfrente Y no sé si poner, a ver vamos a poner más denufares, vamos a poner más este girasoles A ver la zanahoria ahí está, vamos a plantarla por acá Ponemos acá el cardo y yo creo que en la parte de enfrente del cardo voy a poner el kiwi mono ¿Sale? Para tener un poco más de defensa por ahí A ver ponemos esto por acá Y vamos a ver, mira ahí acaban de salir una gran oleada No, ahí está el pescador, es el más molesto Es que es muy molesto porque dejar a las plantas, vamos a reventarlo así A ver, ahí está, es que no se murió, what the fuck, cuánto aguanta A ver ya está, esto así, vamos a ver, esto por acá así Voy a quitar, bueno no, todavía no me quito Iba a quitar el cardo para poner el kiwi mono pero mejor me espero Espero tener la columna completa de cardos Vamos a poner más girasoles Esto tal que así Y acá ponemos al kiwi mono, en la parte de enfrente Vamos a replantar la zanahoria para tener nuevamente el florecimiento dorado Ya está Y mira ponemos acá el kiwi mono El kiwi mono, a ver vamos a poner más No, ya lo va a jalar Uy, casi lo jaló, casi se lo llevó el pescador Mira, este sí se lo llevó A ver, vamos a poner nutrientes así Ponemos acá esto así Perfecto, otro nutriente Me está jalando al Al kiwi mono Yo creo que ahorita que suba la marea los voy a perder Si es que no les pongo nenufar Esto por acá así Esto así Mira, esto por qué la puse acá Ponemos el otro nutriente que me queda A ver Vamos Otra girasol Y yo creo que ya estaría, ¿no? Fue la última oleada esa Sí, yo creo que fue ya la última O a lo mejor venga otra, pero A ver Vamos No, ya está, ya está, ya está Perfecto Vale, pues Vámonos al siguiente día Y este, como les digo Después voy a jugarlos No voy a grabar zapato Voy a jugarlos en dificultad de dos estrellas Y ya me salto de ahí al día veinticinco Vámonos al día veinticuatro A ver Ahí está Vamos ¿Esto de qué es? Último batallón Ah, no, mira Me deja elegir plantas nuevamente Ok, me llevo las mismas Y las mismas Vamos para allá Sale Mira, vamos a poner a girasol En la parte del centro Para potenciar a los cardos Y a los kiwis monos Ya no había usado el kiwi mono Me habían dicho en un En un video Que qué había pasado con el kiwi mono Que ya no lo sabía yo Por eso decidí utilizarlo De hecho hace rato Tuve que utilizarlo O sea, no me quedo de otra Había un nivel en dificultad de dos estrellas O en difícil Que no podía pasarlo Hasta que dije Bueno, voy a probar el kiwi mono Siempre me ha servido Y sí Así logré Así fue como logré pasarlo No me acuerdo qué nivel fue Pero también hubo otros niveles Donde tuve que gastar bastantes monedas Creo que gasté como doscientas mil En uno de jarrones Y en otro me tuve que gastar igual Varias joyas Tenía yo ochocientas joyas Porque me las dieron en arena Logré pasar a liga ¿Qué fue? ¿Bronce? Sí fue Fue liga bronce Y este Y sí tuve que gastar Tuve que gastar ya joyas Y monedas Pero bueno Para eso son ¿No? Para eso son Porque plantas no he comprado Con joyas no he comprado nada De plantas nada Y este Mira vamos a hacer esto así Necesito más Este Nufares A ver Vamos a tirar esto por acá así Y bueno Los Nufares Nufares porque los cardos Están en riesgo Ahorita que suba la marea Los puedo perder A ver Vamos a tirar Esto tal que sí Ponemos acá A ver Acá le falta un cardo Mira me está jalando las girasoles El pescador Vamos a plantar esto nuevamente por acá Otro Nufar Para no perder al cardo Y a ver Tengo ahí un nutriente Vamos Esto así Perfecto Maravilloso A ver Vamos a poner otro Nufar aquí abajo Porque me falta Ya están todos los cardos Ya Pues nada Puedo seguir plantando este Mira voy a quitar esta girasol El kiwi mono Aunque creo que ya se acabó Ya vamos a tirar el nutriente aquí Ahí está Esto tal que sí Y ya estaría ¿no? Mira mira Tres zombie stains WTF En serio En serio me tiraron Tres zombie stains A ver Otro monito por acá Yo creo que con el kiwi mono Ya reviento los zombie stains Es que pega muchísimo El kiwi mono Uno pega mucho Ahora si pones dos En la misma fila Pegan bastante A ver Pues ya estaría ¿no? Sale Sale Pues sale Pues vámonos Ahora sí Bueno los voy a completar Como les digo En difícil Y voy a cortar esa parte Y ya de ahí Nos vamos directamente A pelear contra el doctor zombos Ahí sí yo creo que voy a tener Que gastar igual más joyas No sé cómo me vaya Pero bueno Entonces juego rápido esto En dos estrellas Y ahorita vuelvo Bueno amigos Pues ya está Por suerte no me gasté Nada Ni joyas Ni monedas En los En los últimos dos niveles Pero ya están Vean Ya están todos completados A tres estrellas Entonces ya podemos jugar El último nivel Que es el 25 Así que Vamos para allá Sale pues A ver Vamos a ver Me imagino que va a dejar Elegir mis plantas Como en todos los zombos Con los que hemos peleado ¿no? Sí ahí está Ok perfecto 6 mil soles Y yo creo que me llevo Las mismas plantas Con las que jugué hace rato Mira Voy a intentar matarlo Con el puro monito Aunque no sea una planta De este mundo Pero siempre me ha resultado Entonces para no perder No gastar nada No estar batallando ¿Por qué me aparece esto? Pues no sé Pero bueno Vamos a darle Y bueno chicos Yo sé que La mayoría viene a ver Esta parte del video Así que aprovecho también Para decirles Que en la descripción De este video Voy a dejar el enlace Del canal de mi amigo Cristian Por si a alguien Le gusta jugar Fortnite Y pues Quiere ver algunos videos De Fortnite Ahí está el enlace De su canal Para que vayan a visitarlo Para que dejen Su suculento like Su suculento comentario Y pues de paso Para que se suscriban Para que se suscriban Y así pues Puedan empezar A tener más suscriptores Que creo que solo tenía 11 suscriptores Pero bueno Todos empezamos Desde cero Nadie empieza con O sea no puedes empezar No puedes abrir un canal Y ya tener 100 suscriptores O 1000 suscriptores Todos empezamos desde cero Y pues nada Como les digo Si alguien gusta pasarse Y este Dejar ahí su comentario No sé Ver sus clips Dejar su like Y suscribirse O sea Vamos a poner Una defensa De puros monitos Así Vamos para allá No puse No planté nada De planta solar O sea no puse Ninguna girasol Ni nada Porque Nunca lo he necesitado O sea Desde que tengo Al kiwi mono No he necesitado Poner girasoles Porque el kiwi mono Revienta los hombos O sea Ni siquiera se da cuenta Como lo revienta Mira vamos a tirarle No te escondas No te escondas No ya empezó A jalar mis plantas Ok perfecto Lo detuvimos Mira vamos a plantar Este aquí Ok ahí vamos a dejar Ese este Mira Ah mira Cuando empieza Cuando quiere jalar Mis plantas Si le pego Evito que las jale No No Ahí los va a jalar A ver Dame nutriente Perfecto A ver si los quiere jalar Vamos a ver Ya le bajamos más De la mitad de la vida Ok me está reventando Las plantas Creo que ahí va a jalar A ver No no va a jalar Pensé que iba a jalarnos Ok Ya le bajamos muchísima vida Está muy 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 herido A ver A ver si jala las plantas ahí No Bueno A ver Aquí Mira viene un zombie stain Vamos a tirar el nutriente Ahí está Perfecto Revienten Vamos No va a jalar Es que mira Me hubiera guardado el nutriente Para tirárselo ahí Igual puedo plantar Otros tres Vamos a plantar acá La zanahoria intensiva A ver A ver si aquí quiere jalar Mis plantas Si A ver Ah no Mira Pensé que lo Pensé que lo había Lo detuve porque le Le hice daño Y lo aturdí No Yo creí que porque le había puesto El nutriente Al kiwi Bueno Ya está por morirse Está muy muy débil ya No te escondas Vamos Disparale Que esperas Vamos Ahí está Cuatro A ver si con eso lo matamos Igual no lo vamos a matar Pero si le voy a bajar Muchísima vida Mientras esté ahí Vamos ya se va a morir Está a punto de morirse Si me compro un pepino Se muere eh Si le planto un pepino Se muere A ver Disparenle Disparenle ustedes dos Vamos No yo creo que Voy a tener que comprar Un pepino táctico eh No me va a quedar de otra A ver Compramos un pepino táctico A ver Y yo creo que Se muere ahí Con eso No En serio Ya está Si es que ya No le quedaba nada De vida eh Pues bueno Me gasté 15 joyas Que fue lo que cuesta El pepino Pero bueno Estuvo bien O sea Tengo 600 joyas Para gastar en los niveles Si es que las necesito Y pues nada Ya está chicos Hemos terminado La playa De la gran Ola Así que ahora El que sigue Me parece que es Cuevas congeladas Si no me equivoco A ver Si si Son cuevas congeladas Son cuevas congeladas A ver que me vas a dar Me tienes que dar Por lo menos Las joyas que gasté A ver Ábrete Vamos Mira pues 20 joyas Está bien Recuperé Las 15 que me gasté Y me llevé Otras 5 Y pues nada Vamos a sacar Frasco de estrellas A ver que es lo que me dan A ver si tengo alguna recompensa Creo que No hay nada Ah si mira Tengo un disfraz De la bunchoy Quisiera ver Que hace con ese disfraz Pero lo voy a probar Más adelante Así que mira Vamos a recoger Igual nuestras piezas De plantas Que ya están Vamos a poner Nuevamente a la guisante Para que haga misiones Ya casi acumulo Ah por cierto Les iba a preguntar algo Les iba a preguntar algo Déjenme recoger Estas piezas Vamos a poner Nuevamente a que Hagan misiones Otra más Y otra más Ahí está Misiones Así Vamos Otro más Ya está Ok Les iba a preguntar Por ejemplo El lanzachiles Me aparece Que ya Tengo todas las piezas Para subirlo A nivel máximo Si no me equivoco Pero Vean Está a nivel 4 Y creo que Hasta me pasé Con 8 piezas Pero no tengo Un botón Acá solo me aparece Esto No sé si No sé dónde Conseguir esta pócima Creo que la tenías Que comprar Pero No me acuerdo Dónde Pero O sea Eso no es lo raro Lo raro es que No veo el botón Para subirla A nivel 5 O necesito Esas pócimas Para subirla A nivel 5 Díganme En los comentarios La guisante Pues ya Esa si me aparece El botón Vean Pero aquí Ya me dice Que necesito Necesito 80 piezas Y 10 Pócimas De estas Que también No sé dónde Conseguirlas Son de color Gris Tengo ya 65 piezas Todas las piezas Casi casi todas Las estoy recogiendo Ahí donde fui A recoger A donde la pongo A hacer misiones Ya solo me faltan 15 para tener Va a ser mi primer Creo que Bueno no Mi primer planta Sería esta A nivel máximo Pero la que me interesa Es esta Porque su proyectil Se vuelve Está muy guapo Su proyectil Entonces solo me faltan 15 piezas Para subirla A nivel máximo Y pues ya estaría Chicos Déjenme ahí Sus comentarios Y pues nada Yo aquí estaré dejando El gameplay Espero les haya gustado Como siempre Déjenme su suculento Like Suculento comentario Un saludo a todos Y nos vemos Hasta el próximo Gameplay Subtítulos